Es un honor el día de hoy presentar lo que es el Rally Universitario. Ustedes ya lo conocen, los equipos ya están aquí. A ver, los equipos están aquí. ¿Dónde están mis directores? ¿Sí están? A ver, muchachos. Mira, ese es el grupo más callado de los consumidores. Vamos a darles un poquito de información sobre la historia del Rally. Si me hace favor, paso y sigue en tu cuadro. A ver, para todos. Cuando sabes que puedes lograr algo también hecho. En 48 horas, a la hora de irnos a la profesión, no hablar bien. Y después, básicamente, pienso en el Rally. Y me acuerdo que en el Rally, como lo que no traje por la profesión, sino que incluía estar en el Rally Universitario. Nos deja, como todas las herramientas, con los grandes talleres y equipo y las facilidades de profesión. Independientemente de la escuela donde aprovechas, porque los Rally tienen características completamente especiales que hacen que aprendan cosas que solo ibas a aprender. Pues lo único que era con ellos es ser cada día más profesional y hacer las cosas con ellos lo mejor no sirve. El Rally es súper inteligente. Te cuida, te preguntan qué necesitas. Y se preocupan mucho por lo que me gusta muchísimo eso. Me llaman al Rally, es parte de mis actividades que van a ir al Rally. Visto, cada que me llevo en el Rally, yo tengo que hacer algo para paro, porque me gustan con el Rally. Es muy divertido, es una pasión excelente. Creo que lo que más quiero es regresar al Rally. Yo soy muy divertida. Como para mí, es una de las cosas que es para mí también, porque para nosotros que están ahí participando, sino para por aquí, es una de las cosas que no les voy a dedicar, pero para nada. Para mí es una de las cosas que están ahí. A mí ustedes igual son nuevos a cubrir el objetivo principal del Cine de Guanajuato. El Rally Universitario es una carrera de 48 horas. La producción de un corte contraria. Convocamos a la Nación A, en un circuito de más de 600 universidades, historias de 5 a 6 minutos, que se puede contar en el marco del festival en 48 horas, y que se permite filmar en Guanajuato, capital. Entonces, pues sí, es el metro de la Ciudad de México, como es el gran campeón, entonces todos ya saben que tienen que poder rodarse en Guanajuato, capital. Este, hemos producido 59 cortometrajes a la fecha. Este, 37 universidades han participado. Es importante mencionar que hay universidades en el país que ya traen la cultura del Rally, que es casi parte de su currículum. Este, cada año se forman equipos que están en el último semestre, en el cuarto semestre, en el primer semestre, para que la cultura del Rally, la experiencia del Rally, siga participando en su universidad. Y por eso, no hay 59 universidades. Hay universidades que cada año trabajan varios meses para preparar sus proyectos, y volver a concursar para participar en el marco del festival. Este, han participado de 18 ciudades y de 15 estados de la República Mexicana. Y hemos formado 590 jóvenes en el marco de este proyecto. Es importante mencionar que convocamos en otoño, seleccionamos en enero, y luego, luego en febrero, ya estamos con la selección oficial, y a partir de hoy, empiezan todos sus circuitos de capacitación. Y ya no tienen un fin de semana libre, este, lo que es de aquí al festival. Los preparamos en cámara, este, iluminación, lenguaje cinematográfico, este, en todas las áreas, este, actuación, dirección, construcción, en todas las áreas, este, lo que es la actividad cinematográfico. Y ha sido una experiencia, pues, muy rico, donde ha participado la industria cinematográfica entera. Tenemos mucho apoyo de diversos empresarios, diferentes instituciones y negocios dentro de la medicina cinematográfica, que nos ayudan a preparar estos chavos. Y muchos van a estar lanzando una nueva cámara, un nuevo sistema de audio, algo que van a empezar a jugar con ellos por primera vez en el año. Y, sin duda, parte de lo importante de esa experiencia es, el festival conjunta todos los elementos que estos jóvenes necesitan. Convocamos actores para que participen en estas películas, todo el equipo de construcción, todo el equipo para rodaje, este, tratamos de poner en sus manos la preparación y todos los elementos necesarios para hacer una película de calidad, pero en 48 horas, que no es fácil. Este, entonces, es todo un reto y es algo que con el suelo del Festival de Cine, que ha sido desde su concepción, más cine, por favor. Estamos, esta es la actividad donde estamos haciendo cine, en el marco del Festival de Cine y fieles a nuestra misión, que siempre hemos tenido. Y, bueno, aquí tenemos dos actores maravillosos, generosos, que han participado en el marco del Festival. Les quiero, este, pasarles el micrófono para que les platico un poco. Empezamos con Liz, que creo que estuvo de los primeros análisis y luego pasamos, si tienes que ver, una vez que no sabes que hay. El año pasado, pues, es el primer. Sí, bien, ya no sé qué está. ¿Sirve? Sí. Buenos días a todos. Gracias por venir a subir esta bada de prensa y por la oportunidad del Festival de Cine de Guanajuato, que todo bien dijo Sara, es uno de los más importantes que tenemos en este país. Y, pues, saliendo tan pocos, aunque importantes, por el campo de Armas y les agradecemos su presencia. Y, bueno, sí, en mi caso, yo soy de las actrices que empezó casi con el festival y yo estuve, y sí que logró bien qué número de rato, pero sé que fueron los primeros y sí, como dicen los chavos en el video es una experiencia increíble es de lo más divertido que nos puede pasar en esta profesión y es un reto para todos es la manifestación pura de lo que es el trabajo en equipo porque además con ese límite del tiempo, pues no trabajamos en equipo, no es lo grande entonces ya tengo conmigo para participar en la de Jalisco, pero es un poco muy especial porque a mí me tocó esa límite no me voy a dejar de estar en la de Jalisco en los tiempos y es maravilloso porque en todas las vocaciones pues como bien dice la ciudad tiene que ser ahí para poder firmar y es para mí, porque me traen paseando por toda la ciudad y conduciendo rincones y lugares que quizás de otra manera no podremos conocer entonces ahí nosotros los conocemos los exploramos, los vivimos y bueno, es una experiencia magnífica y yo en particular adoro hacer cortometrajes no sé, me deja un sabor de boca muy diferente que cuando uno hace la voz la verdad, son como dos cosas diferentes y esto se hace como me da mucho corazón y teniendo este concurso el tiempo, el trabajo en equipo y esas ganas de todos los chavos universitarios que están empezando y que me están poniendo toda la gana para hacerlo lo imposible la verdad que para nosotros es un privilegio colaborar con un producto de arena para poder estar en muchos proyectos es que los futuros cineastas en nuestro país entonces la verdad que pues espero que este año me he hecho totalmente ya era extraño ya tengo mucho que no me toca ir a Ovales ir a Ovales ir a el festival cada año gracias a mi favor que me iba a ir a Ovales y si puedo estar aquí siempre pero sí, a Ovales ya me toca ya tengo que repetir porque la verdad está increíble ¿no? ¿Qué bien? Así es bueno pues buenos días primero que nada gracias Sara por la invitación gracias al festival el año pasado fue mi primera mi primera vez que estuve asistiendo al festival y que me tocó participar en el rally y la verdad es que es una experiencia maravillosa el ver como se le apoya a los jóvenes a los nuevos talentos como bien lo decía Liz a los próximos Clubes y a los próximos Diñárritu es maravilloso además tienen 48 horas y que tienen este trabajo de equipo que viene no solamente de 48 horas sino de toda esta preparación que se les da y también de esta preselección que se les está dando a 183 cortometrajes creo que entran entonces la verdad es algo maravilloso para mí fue una experiencia novedosa me acuerdo que había unos chavos de un equipo de Nayarit que su corto se trataba de la sequía y estaba llueve y llueve estuvo llueve en estos dos días pero la verdad es que ganaron el premio y fue una fotografía maravillosa y estuvo maravilloso en corto entonces creo que es algo importante sobre todo para actores como yo que estamos haciendo una transición de la televisión al cine y sobre todo conocer a nuevas personas y a través de ahí pues me invitaron por ejemplo los chavos del TEC de Querétaro me invitaron a hacer otro corto y la verdad es que es una experiencia maravillosa y yo creo que todos los actores pues nos llevamos más que los chavos ¿no? un saludo un saludo gracias